y los funcionarios públicos. Preside en este evento el magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional Jalapa, para quien pido un aplauso. La magistrada Eva Barrientos Cepeda, integrante de esta Sala Regional. Y nuestro conferencista de lujo, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña, integrante de la Sala Superior. Agradecemos la presencia de autoridades que nos acompañan el día de hoy, del Tribunal Electoral de Veracruz, del Organismo Público Local Electoral del Estado, de la Junta Ejecutiva Local del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana, así como del público general que hoy nos acompaña. Les informo que este evento está siendo transmitido por diversas plataformas de Internet y difundido a través de nuestra página web y redes sociales. Ahora cedo el uso de la voz al magistrado Enrique Figueroa Ávila, presidente de la Sala Regional Jalapa. Muchas gracias, Cintia. Buenos días a todas y a todos. Hoy la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se viste de gala ante la presencia de tan distinguido invitado, el doctor Felipe de la Mata Pizaña, magistrado integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para quien respetuosamente pido que lo recibamos con un fuertísimo aplauso. Sea usted muy bienvenido, señor magistrado. Para comenzar, en nombre de la magistrada y magistrados que integramos este pleno, la magistrada y doctora Eva Barrinto Cepeda, el señor magistrado decano Adina Antonio de León Galvez y su servidor, dar la bienvenida a las autoridades invitadas e invitados especiales, personal de esta Sala Regional y especialmente al público que hoy nos hace el honor de acompañarnos en esta sala y seguirnos vía remota. Del Tribunal Electoral de Veracruz, la magistrada Claudia Díaz Tablada, bienvenida. El magistrado Roberto Eduardo Sigal Aguilar, bienvenido. Está con nosotros el maestro Josué Cervantes Martínez, vocal ejecutivo, de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Veracruz. Del Organismo Público Local de Veracruz nos acompañan la consejera Tania Vázquez Muñoz, muchas gracias. La consejera Mabel Aceret Hernández Meneses, bienvenida. El consejero Roberto López Pérez, gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros la doctora Petra Armenta Ramírez, directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Veracruzana. Y quiero agradecer también a la licenciada Mati Lezana Martínez, que viene en representación del consejero Quintín Dovallanes Escandón de Lople, Veracruz. Y a la licenciada Linda Victoria Amador, que nos acompaña en representación del doctor Rui Gavarrón Hernández, director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac de Jalapa. Como podrá observar, señor magistrado, nos encontramos reunidos en torno a la conferencia magistral que hoy nos convoca con un tema que para la materia electoral es fundamental. Política judicial del procedimiento especial sancionador en casos de libertad de expresión, propaganda religiosa, actos anticipados e imparcialidad de funcionarios públicos. Y qué mejor escenario que el pleno de esta sala regional, con la presencia de usted, señor magistrado, en su carácter de autoridad y referente de esa materia, ante tan distinguida audiencia que lo recibe con los brazos abiertos en estas hermosas tierras veracruzanas. Para dar comienzo a la magna conferencia que impartirá nuestro invitado de honor, comenzaré con la lectura de su síntesis curricular. Don Felipe de la Mata Pizaña es un abogado mexicano que se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde noviembre de 2016. Tiene una muy importante trayectoria académica. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho, Convención Especial, Maestría en Derecho por la Universidad Iberoamericana, Doctorado en Derecho por la Universidad Panamericana, Convención Honorífica, y Doctorado en Derecho y Libertades Constitucionalmente Reconocidas por la Universidad de Castilla-La Mancha, Convención Cum Laude. Cursó el posgrado en Derecho Mercantil por la Escuela Libre de Derecho, Especialidad en los octavos cursos de posgrado en Derecho por la Universidad de Salamanca, y el posgrado de Especialización Justicia Constitucional, Teoría y Práctica Actual, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Por otra parte, en su actividad profesional, se ha desempeñado como Secretario Auxiliar de Secretario Proyectista de Magistrado Electoral Regional, Secretario Instructor y Secretario de Estudio y Cuenta de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y Coordinador General de Asesores de la Presidencia de este Tribunal Electoral, Secretario General de Acuerdos de la Sala Superior, y Magistrado de la Sala Regional Especializada de nuestro Tribunal Electoral. A propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Senado de la República lo eligió Magistrado Electoral de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por un periodo de nueve años, empezando su gestión el 4 de noviembre de 2016. Como actividad docente y académica, entre otros, destacan los datos siguientes. Ha sido profesor titular de diversas materias a nivel licenciatura y posgrado, en las universidades panamericana, iberoamericana, y en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Igualmente, ha escrito o colaborado en diversas obras académicas, algunas de ellas, control de convencionalidad de los derechos político-electorales, manual del sistema de protección de los derechos político-electorales en México, derecho familiar, bienes y derechos reales, procedimiento especial sancionador en la justicia electoral, derechos del pueblo mexicano, México a través de sus constituciones, temas de derecho procesal electoral, sistema de justicia electoral mexicana, Código de Napoleón, Bicentenario de Estudios Jurídicos, estudio teórico práctico de los medios de impugnación en materia electoral. Estos son sólo algunos datos de la muy larga y sólida trayectoria de que en este día, 11 de octubre de 2019, la Sala Regional Jalapa tiene el honor de recibir y agradecer el espacio que en su agenda nos reservó para dictar esta conferencia magistral. Así pues, le cedo el uso de la palabra al señor doctor Don Felipe de la Mata Pisaña. Muchas gracias. Gracias, presidente. La verdad es que sus palabras son completamente inmerecidas. Yo vengo a Jalapa y tengo la suerte de tener buenos amigos. Primero, pues los magistrados de la sala, que me reciben de verdad siempre con mucho gusto, con mucha alegría y que es la misma que yo siento de estar aquí. Y bueno, pues por supuesto los funcionarios, tanto del Tribunal Local como de la Ople, que se encuentran aquí presentes y demás personal de la sala. Les voy a contar una pequeña historia antes de empezar. A mí me da gusto venir además a la Sala Jalapa, porque justo venía recordando hace unos momentos que la primera sentencia que yo escribí, la escribí aquí. Porque por circunstancias de la vida me tocó ser justamente auxiliar durante el proceso electoral, me da un poco de pena decirlo, de 1997. Esto me hace pensar que me estoy volviendo popular, no viejo, ¿no? Y de 1997 hasta hoy, pues han sido muchas las sentencias que he escrito. Pero, sin duda, esta fue la primera que me tocó escribir, que por cierto fue una elección bastante interesante. Me acuerdo todavía, fue un caso de Veracruz, justamente un distrito de, un diputado federal del caso de Veracruz, que además fue, pasó a sala superior. Bueno, en fin, ya les iba a contar la historia, pero ¿para qué los mato del aburrimiento? Y fue una elección de 1997. A ver, resulta que vamos a hablar del procedimiento especial sancionador. Normalmente la gente piensa que yo sé de procedimiento especial sancionador. Yo no sé si alguien sabe de procedimiento especial sancionador. A ver, lo que es verdad es que me ha tocado construir, por circunstancias, digamos así, de la vida, una parte de este procedimiento. Y la opinión que les voy a dar ha sido, digamos, una serie de reflexiones, primero teóricas, en torno a la naturaleza actual del procedimiento especial sancionador. Y después vamos a hablar de algunos casos con algunos referentes de política judicial, que también podríamos llamar líneas de jurisprudencia, ¿no? Vamos a ver, bueno, estas cosas son siempre magníficas, pero nunca funcionan. A ver, déjenme ver. Vaya. ¿Dónde? ¿Sí va a estar en la pantalla o no? ¿Ya? Ahí está. Ahora lo que necesito es que la bolita correspondiente abra. A ver, ahí está. No. A ver, mire, esta idea de la política pública no es otra judicial, no es otra cosa que líneas de jurisprudencia, si ustedes se dan de cuenta. A ver, hay formas en las cuales los tribunales están interpretando la ley constantemente respecto de instituciones. A ver, les quiero decir algo. Ahora, es difícil poder entender la, digamos, la ideología de un tribunal a través del análisis de una sentencia. Si analizamos una sentencia, probablemente podamos entender un caso, pero difícilmente podremos entender la ideología del tribunal. Es decir, la opinión de un tribunal respecto de un tema particular. Yo diría que si de verdad queremos opinar respecto de la ideología de un determinado colegiado, pues yo diría que al menos unas 10, 15 y a veces más sentencias. Cuando encontramos varios criterios reiterados es que nos damos cuenta que efectivamente este colegiado piensa de esta manera y también podemos darnos cuenta si existe alguna contradicción en el criterio de determinar las líneas de jurisprudencia y lo que pomposamente se puede llamar política pública judicial es indispensable para todo aquel que esté analizando justamente el, digamos, a un colegiado. Y es justamente lo que vamos a platicar, ¿no? Ahora, primero nos tenemos que hacer una pregunta. ¿Qué es el procedimiento especial sancionado? Los señores magistrados de la Sala Regional Jalapa, que son en muchos casos casi tan populares como yo, entonces seguramente tendrán muchas historias que contar al respecto también. Bien, a todos nos tocó, a los cuatro nos tocó comenzar, sí, sí, a los cuatro nos tocó comenzar el análisis de los primeros casos en los cuales se creó lo que podríamos llamar el procedimiento sancionador abuelito, ¿no? El procedimiento sancionador administrativo. Se presentó un caso ante la Sala Superior en la cual por primera vez en la historia del derecho electoral mexicano se establece un parámetro nuevo, el agravio fundamental, que es, es verdad, quiero que sanciones al partido, el partido está calumniando, está yendo en contra de las instituciones, etcétera, lo que la redacción que el antiguo COFIPE tenía, pero dice, pero viene aquí el agravio novedoso y dice, pero quiero que bajes del aire el spot correspondiente. Y eso sí que era un problema para que vean, porque eso no estaba previsto en las leyes. Entonces, la Sala Superior tuvo un debate interno que terminó concediendo la suspensión correspondiente, pero fue una creación, una creación de un procedimiento. Los magistrados del entonces Sala, si recuerdo bien, en una votación 5-2, lo que hacen es establecer un procedimiento verificando la garantía de audiencia y en la cual establecían de forma rápida, ágil, si el spot debía o no mantenerse al aire. Esos magistrados de esa primera integración, que sin duda fueron los magistrados que fueron los maestros de una generación de nosotros, sus secretarios, marcaron justamente la tendencia legislativa. Después de ellos, justamente, el legislador diría, bueno, lo hicieron bastante bien, está funcionando esto, y crean primero un procedimiento administrativo, fíjense, una segunda etapa justamente administrativa, durante el año de 2007 y 2008. Y lo que hacen es establecer esta etapa administrativa donde justamente se lleva a cabo dentro del Instituto Federal Electoral en esa época el análisis de los procedimientos sancionadores. Pero aquí teníamos un problema. Primero teníamos un problema, vamos a decirlo así, de dimensión interna dentro del Instituto Federal Electoral. Era que de repente empezaron a durar muchísimo, muchísimo las sesiones públicas, no es que ahora sean cortas, pero empezaron a durar mucho, así 14, 15, 16 horas, porque justamente era como, a ver, mi suegra ya falleció, pero si yo fuera a hablar mal de mi suegra, no lo haría en la casa de la suegra, ¿están de acuerdo? Menos con la suegra presente, con los cuñados presentes. A ver, llegaba el caso ante el Instituto Federal Electoral, venía una propuesta, un proyecto de resolución donde los consejeros iban a debatir y pretendían sancionar a un partido. Bueno, ¿cuál es el problema? ¿Quién está sentado en esa misma mesa? Ese partido. Y sus aliados. Y entonces inmediatamente empezaba el debate en torno al caso. Aunque no pudieran votar, pues terminaban hablando. ¿Y se acuerdan ustedes de esa frase que decían los del entonces Instituto Federal Electoral? ¿Qué eran tan largas las sesiones de los consejeros de algunos partidos políticos que habría que darles el voto y quitarles la voz? ¿No? Bueno, pues justamente, justamente esa era la temática. ¿De acuerdo? A ver, la temática era que las sesiones se volvían muy prolongadas y farragosas. Pero además, la siguiente cuestión es, ¿cuál es el expertise de un instituto electoral? ¿Su expertise es emitir resoluciones en torno a casos específicos? ¿O eso será tema del Poder Judicial? Su expertise, pues evidentemente, es organizar elecciones. Y aquello de zapatero a tus zapatos. A ver, entonces, hacía más trabajoso, digamos, el desahogo de las sesiones del instituto. Y además, pues si bien seguramente estaban perfectamente bien hechas las resoluciones, no entraban dentro de su expertise. Y además, se sacó una estadística muy interesante, porque lo que decía era que justamente cuando se presentaban los procedimientos sancionadores era cuando más duraban las sesiones del instituto. Bueno, en algún momento se empieza a decir que sería buena idea que este tipo de asuntos se llevaran al ámbito judicial. Había varias posibilidades. Yo me acuerdo, había un primer proyecto que se conoció de la reforma de 2014, donde se creaba dentro de la Sala Superior una unidad contenciosa. Y la unidad contenciosa lo que hacía era instruir los procedimientos sancionadores y presentarlos a la Sala Superior para su resolución en única instancia. Bueno, he de confesar, si bien a nadie le importaba mi opinión, que a mí no me parecía buena idea, por varias razones. La primera, porque me parece que en términos de las normas convencionales siempre se requieren dos instancias. Es decir, no es un buen… No me parece que corresponda a los estándares convencionales, solamente la existencia de una sola instancia única. Una sola instancia, además, judicial, en funciones administrativas únicas, no me parecía del todo razonable. Segundo, volvía compleja la instrucción, cómo investigaría los procedimientos, porque no es instrucción judicial, es una instrucción administrativa. Instruiría los procedimientos a manera de una especie de fiscal, vamos a decirlo así, la propia sala que resolvía. Me generaba… Me parecía complejo, sinceramente. Bueno, a ver, afortunadamente este primer proyecto se abandona y termina creándose en su momento la Sala Especializada del Tribunal Electoral, que por cierto ayer cumplió cinco años. Nos tocó cinco años de su instalación. Nos tocó a tres magistrados del tribunal fundarla, a mis amigos Cliserio Cuello y Gaby Villafuerte. La verdad es que fue muy divertido y por ratos estábamos llenos de ansiedad y por ratos llegamos a incomodar a otros magistrados. Les voy a decir por qué. Porque llegamos a la Sala Ciudad de México, es decir, llegamos a la Sala Ciudad de México y si apenas cabe una Sala ahí, pues imagínense dos. No funcionaba el elevador, porque no cabíamos todos, no había lugar donde meterse, aquí hay dos personas de mis secretarias que fundaron conmigo la Sala, y se acuerdan que habíamos lo más antigénico del mundo, teníamos seis secretarios de estudio y cuenta en cubículos que normalmente tenían un solo lugar para un secretario. O sea, de verdad, al principio no teníamos impresoras, pero afortunadamente ya le siempre ha sido muy lista. Y entonces nos agandañamos las cadenas y en reserva, inmediatamente, y éramos la única ponencia con impresoras. Entonces la gente a veces venía a imprimir con nosotros. Y yo llevé la mía de la secretaría general. A ver, la idea era una bístancia, digamos, una fórmula bístancia judicial, donde primero resolvía la sala especializada, instruía el procedimiento, el INE, lo remitía a la sala especializada, y después, al resolver la sala especializada, esto se analizaba en la sala superior. El esquema no es perfecto. Ya he hablado bastantes veces de que me parece un esquema complejo y barroco. Esto tiene cuestiones que yo no entiendo. Por ejemplo, la suspensión. Es decir, las medidas cautelares. A ver, es que si fuera nada más instrucción por el INE, sería menos complicado. Pero fíjense ustedes, hay instrucción del fondo por el INE, resolución por la sala especializada. Pero antes de eso hubo una instrucción más expedita todavía, también por el INE, y en su caso, el otorgamiento o no de las medidas cautelares, le hace suspensión del acto reclamado. Y entonces esto significa que respecto de un mismo fondo, puede haber, primero, a ver, porque si es un spot, es difícil que la instrucción lleve elementos adicionales al contenido mismo del spot. Es decir, normalmente desde la cautelar tenemos la instrucción completa. Normalmente. A ver, tenemos, fíjense nada más, resolviendo el mismo fondo, con casi las mismas pruebas o las mismas pruebas. ¿Listos? Primero, la, digamos así, la, la, este, la comisión justamente que se encarga del tema en el INE. Uno. ¿De acuerdo? Dos. Tenemos a la sala superior que analiza justamente lo que resolvió la comisión del INE. Tres. La sala especializada. Cuatro. De nuevo la sala superior. A ver, ¿cuál era el problema del tema? Si llegaron a haber asuntos donde la comisión, digamos así, la comisión resolvía A, la sala superior, la cautelar, resolvía B, la sala especializada resolvía C y después de volverlo a analizar, la sala superior resolvía D. Eso no le da seguridad a nadie. Este conjunto de autoridades instruyendo y resolviendo fondo por un lado y cautelares por el otro es complejo, es barroco. Pero si además a esto le sumamos las trescientas juntas distritales que también pueden instruir y otorgar cautelares, pues resulta que cautelares pueden otorgarlas pues trescientas treinta y tres autoridades. Seguro no hay ninguna contradicción de criterios, ¿verdad? Pero todavía es peor porque todo el análisis de las cautelares por vía de red lo conoce la sala superior en única instancia. tendría más lógica que lo conociera la especializada en su caso que es la que va a estudiar el fondo, pero bueno. Y sobre todo, repito, no es bueno que haya solo una instancia judicial. Dos instancias judiciales en términos convencionales es lo razonable. A ver, si se dan cuenta es mejor, a ver, es mejor el resultado legislativo final que el primer proyecto. Pero este resultado legislativo no me siento conforme. ha operado gracias, vamos a decirlo así, pues al esfuerzo que han hecho las dos instituciones, tanto el INE como el tribunal, para que funcione bien el PES. Y vaya que le han echado ganas las dos instituciones. Y los PES, cuando decían que era imposible resolver el PES en 72 horas, pues me parece que ahora el promedio de resolución está en 24 horas y está bajando inclusive. Hay meses que es todavía más bajo. A ver, sí se puede resolver, sí está funcionando, pero la pregunta es ¿y no puede hacerse mejor? En fin, pero eso es otra historia. Pasó, justamente cuando cortamos el listón de la sala especializada que ya al fin nos dieron nuestras instalaciones que además estaban padres, pues nos sentamos en nuestro, bueno, ya sentíamos que así como así sofá de Shabu, después de estar seis secretarios en cada cubículo de tres por tres, pues ya resultaba que cada secretario tenía un cubículo de tres por tres y ya habíamos mejorado. Pero fíjense, aquí es donde el tema siempre me hace razonar. ¿Qué pasó? Cuando dejó de ser una autoridad administrativa la que empezó a resolver los procedimientos sancionadores. Es que eso fue algo que yo creo que ni el propio legislador se dio cuenta que iba a pasar. Los que teníamos formación judicial, que era el caso de los tres magistrados que integrábamos la sala especializada, que veníamos de muchos años de estar en el tribunal, el caso de Clicerio además en el INE, de Gaby estar en colegiados, en juzgados de distrito, pues ¿qué creen que hicimos? Lo que sabíamos hacer y que era control de constitucionalidad. Y creo que esa dimensión evidencia que era indispensable sacar el tema de los procedimientos sancionadores de la autoridad administrativa y llevarla a la autoridad judicial. Los procedimientos sancionadores son fundamentalmente procedimientos, digamos así, donde se ponen en riesgo derechos humanos. Consecuentemente, tiene que ser la autoridad judicial la que los analice y los resuelva. Pero ¿por qué no nos habíamos dado cuenta? En el momento en el cual los jueces empezaron a resolver, empezaron a aplicar los criterios de derechos humanos. Y diría yo, cambió la dimensión del procedimiento sancionador. Y de repente, nadie se había dado cuenta antes que había niños en los spots electorales. Nadie, nadie, no, nunca habían habido, no. Pero, en el año 2015, cuando mágicamente tenemos un asunto en el cual nos están diciendo hay un chavo en un spot electoral y no sé si eso sea bueno para un chavo, pues los jueces empiezan a preguntarse si eso es razonable. Tuvimos, bueno, no quiero comerme la conferencia, ahorita vamos a ir, pero cuando mágicamente tuvimos un spot electoral donde se decía que una mujer valía solo en la medida que era la candidata de un gobernador anterior, pues nos preguntamos si eso era razonable. Ese tipo de cosas la hacen los jueces. Las autoridades administrativas tienen otro tipo de know-how, ¿no? Pero bueno, voy a continuar con la temática, ¿no? Entonces, me parece claramente que a partir justamente no solo de la reforma de 2014, sino de la implementación del procedimiento sancionador, yo diría, a partir de 2015 el procedimiento sancionador se convierte en realidad en una vía de control constitucional. A ver, yo quisiera que en alguna medida, en algún momento, pues, la suspensión, es decir, la cautelar, como pasa en todos los procedimientos constitucionales, pues, recaiga en el mismo organismo judicial. A mí se me haría lógico que en su momento la especializada sea la que resuelva fondo y suspensión, como pasa en todos los procedimientos constitucionales, lo repito. Sin embargo, pues, yo no soy legislador, eso es lo que me parecería razonable. Mientras tanto, seguirá operando y operando bien, complicadamente, barrocamente, pero seguirá operando. Miren, y justamente la nueva forma de ver a partir de 2015 el PES llevó justamente a que esta vía fue una forma de control constitucional de derechos humanos. Me acuerdo mucho justamente de un caso de Veracruz. Creo que no me como la conferencia porque no lo traigo. Bueno, a ver, tuvimos el caso de una señora que nos dice salía en un spot electoral, pero no tenía su consentimiento el partido, ¿no? Es decir, la señora presentó una hojita, de verdad, era una hojita a mano diciendo, oigan, pues qué bueno que me sacan en el spot del partido A, pero es que yo soy miembro y me parece que formaba parte de la dirigencia municipal del partido B. Ya me imagino el bullying que le hicieron a la señora, ¿no? En su pueblito seguramente. Los partidos no se preguntaban si estaba bien utilizar las imágenes de personas sin su consentimiento antes de la visión constitucional del PES. ¿Qué hicimos? Lo que hicimos fue primero bajar el spot del aire. Pero además la señora no solamente pedía eso, ¿saben qué pedía? Y aquí fue lo interesante. Decía que me pidan una disculpa pública. ¿Una disculpa pública por qué? Bueno, pues porque resulta que en todo el pueblo seguramente me están haciendo bullying. Entonces, lo menos que puede hacer ese partido es disculparse públicamente. ¿Alguien les parece excesivo esto? ¿Verdad? Entonces, la sala especializada ordena que se dé la disculpa pública en la página de internet del partido y que se cuelguen cada uno de los lugares del pueblo, ¿no? Para que justamente así, en el mercado, en la delegación, para que la gente supiera que había una disculpa, que la señora pues no pertinencía al partido A, sino que habían utilizado mal su imagen. Para sorpresa mía, el partido B impugnó nuestra resolución. Para sorpresa mía, a mí mi mamá me decía que si uno se equivoca pide una disculpa, ¿están de acuerdo? Pero no ese partido impugnó y fue sorprendente, todavía más sorprendente porque la sala superior nos revocó. Fíjense, fue para mí así de decir de verdad, sí, 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 nos revocó. ¿Por qué? y estableció una tesis, estableció dos tesis relevantes. La primera es, el PES sirve para sancionar y nada más, no para reparar el daño. Sorpresa mía, porque en términos del derecho convencional me quedaba claro que todas las vías, digamos, de sanción llevan a la reparación del daño y en términos de la jurisprudencia de la corte, pero eso dijo en su momento la sala superior. Y no nada más eso, sino que estableció que el procedimiento sancionador era un procedimiento administrativo y en consecuencia la sala especializada pues no era una entidad judicial propiamente, sino un, en el mejor de los casos, un tribunal administrativo. Afortunadamente, me parece que desde 2017 la sala superior interrumpió las tesis de jurisprudencias correspondientes. Hoy día, me parece que en el PES y en todos los medios de impugnación ya podremos encontrar, nada más que me invita en otro día para hablar de ese tema, de un efecto restaurativo. Es decir, a través de las sentencias, no sólo del PES, de todos los medios de impugnación en materia electoral, aunque solamente dice confirmar, modificar o revocar, existen dos posibilidades, repito, en términos del derecho convencional y en términos también del derecho de este, pues, de la jurisprudencia y la corte. Reparación del daño y medidas de no repetición. Las autoridades judiciales tenemos que preocuparnos que se repare el daño causado. ¿Me acuerdo? El primer asunto de reparación de daño que también tuvimos en la sala es todavía más claro. Llega un señor de un pueblito ahí votado, presenta y dice, oigan, pues sí, por mí, a ver, ¿qué hicieron? Le pintaron su barda, ¿no? Y entonces, él venía, pues, por mí, ¿qué sanciona el partido? Pero no quiero que sancionen. ¿Qué quiero? Que pinten mi barda de blanco, el partido que la pintó sin autorización. La sala especializada y ese fue el primer precedente, lo que hace es ordenar que se pinte de blanco la barda. Pero ese partido en esa ocasión no impugnó. Qué bueno, porque si no, el señor seguiría con su barda pintada, ¿me voy a entender? O sea, ¿no? Se necesita tener una visión constitucional por parte de los jueces y esto implica que no solamente nos conformemos con la visión legal, repito, medidas de reparación del daño y garantías de no repetición. Es decir, jurisprudencia de la Corte Interamericana tampoco es que estemos inventando el agua tibia, ¿eh? Bien, empezó entonces ya con esta nueva forma de ver el pez a analizarse cada uno de los casos. Voy a hablar, justamente de las líneas de jurisprudencia, ¿eh? Podría, de verdad, cada línea de jurisprudencia podría ser una conferencia, entonces trataré de moderarme porque luego puedo hablar demasiado. Entonces, pero voy a hablar de forma genérica de las líneas de jurisprudencia, ¿de acuerdo? A ver, desde 2015 en un par de casos que se llegaron a la sala especializada se analizó se analizó el tema de libertad de periodismo. Había un spot electoral en el cual se sacaba de forma descontextualizada la imagen de un, pues, de un famoso comentarista de noticias, reportero, en fin. Y lo que, la pregunta que se hacía, que nos hacíamos era, ¿tiene lógica en el contexto del mensaje y del spot de un partido político la utilización de la imagen de un periodista? ¿Esto no se vuelve una fórmula de, vamos a decir, de ataque a su imagen? ¿Puede un partido político atacar la imagen de un periodista? La imagen, no lo que dice, la imagen, no debatir con él. ¿Puede un partido político que tiene millones de spots al aire atacar la imagen de un periodista? ¿Esto no le genera daño? Ese caso, justamente, y repito, no estoy hablando de debate en torno a si la noticia es correcta, incorrecta, falsa, veraz, no, porque no se estaba hablando de eso en ese spot, era otra cosa. Entonces, la pregunta que se hacía, se presenta ante la sala especializada, y la sala especializada lo que termina determinando es, a manera, vamos a decirlo, educativa, dijo, existe un manto jurídico protector, ¿no? Ya sabía, había gente que decía, sí, suena Harry Potter, así como el manto de la invisibilidad, y no sé qué, pero ¿verdad que entienden lo de manto jurídico protector? ¿Verdad que en este país donde hay tantos muertos que ejercen el periodismo, tiene lógica decir que el derecho tiene que proteger a los periodistas? Esa fue la visión de 2015 de la sala especializada. Y utilizar la idea de manto jurídico protector no era más que decir, hay una serie de normas que se encuentran tanto en la Constitución como en la ley, que analizadas de forma, digamos así, interrelacionada, nos lleva a la conclusión que el derecho está a favor del periodista. Y miren, justamente, ahorita les voy a decir la jurisprudencia que se estableció, pero bueno, y seguimos avanzando con el tema, porque además, no sé por qué en 2015 tuvimos tantos casos en torno a periodismo. Me acuerdo perfectamente que tuvimos casos de denuncias al TV Notas y al TV Innovelas. Tuvimos casos, pero este fue especialmente interesante, porque fue un programa de sátira política. Y decían, es que no es verdad lo que están diciendo en el programa de sátira política. Perdonen, es que es sátira. ¿Ya me doy a entender? O sea, las caricaturas que te hacen en el periódico tampoco es que sean exactamente como tú, ¿no? O sea, yo espero no tener nunca una papada como la que a veces me pintan. ¿Ya me doy a entender? Pero a lo mejor sí, me doy a entender. A ver, lo que dice la sala en ese momento fue, todos los géneros periodísticos se encuentran protegidos, incluyendo el de sátira. Y con eso estaba protegiendo los programas de parodia política. Pero es que, perdonen, ¿qué? Vamos a prohibir los programas de parodia política porque lo que están diciendo no es verdad o están exagerando las cosas. Otra cosa más, tuvimos justamente otro caso, ya en sala superior, que nos sirvió justamente para en general establecer que los programas de opinión, las editoriales, pues no podían ser calidad. A ver, si alguien está opinando, pues es opinión como tal, ¿no va a entender? Y tiene que ser analizada como tal. Y a ver, a lo mejor puede ser sujeta de canon de veracidad en otra vía, pero no en la electoral. Miren, a partir de ahí, en los últimos años, la sala superior ha establecido varias jurisprudencias que me parecen dejan con claridad el tema de protección al periodismo en materia electoral. Miren, se establece primero con este manto jurídico protector, que por cierto, ahora ya está en la jurisprudencia, así dice la jurisprudencia. La presunción de licitud que tiene la actividad del periodista solo puede ser superada cuando existe una prueba en contrario por parte de la otra parte. Fíjense, este manto jurídico protector se traduce en primero, tiene el periodista a su favor una presunción de licitud y en su caso la otra parte tiene que decir es que le pagaron, es que está mintiendo, ¿de acuerdo? y demostrarlo. Y segundo, que creo que ese es el tema, si hay una doble posible valoración de los hechos respecto de la norma, se tiene que acudir a la más favorable a la protección a la labor periodística y así se traduce ya en los hechos este llamado manto jurídico protector. Ahora, creo que una de las jurisprudencias más interesantes, que por cierto fue una ponencia de mi compañero Indalfer Infante, a ver, yo lo he dicho en varios foros, me parece que el concepto de calumnia electoral tiene que desaparecer de la constitución en algún momento, me parece un tanto absurdo, vamos a decirlo, que sigue existiendo, a mí, porque me parece que los excesos a la libertad de expresión se controlan dando más libertad de expresión y no restricción, sin embargo, ese soy yo, mientras tanto, está en la constitución y hay que aplicarlo, pero la interpretación que hace la sala superior respecto del concepto de calumnia a la libertad periodística me parece lo más interesante, porque se presentaban casos y casos y casos, digamos, donde se ponía en duda la veracidad de lo que decía el periodista en su labor periodística, y entonces, ¿qué terminaba pasando? Que el periodista se tenía que conseguir un abogado para litigar el tema, eso no se podrá considerar en términos de los estándares internacionales una fórmula de acoso a la labor periodística? Después de analizarlo, llegamos a la conclusión que sí, y se determinó a través de jurisprudencia que no al lugar a siquiera admitir aquella queja que se refiera a la labor periodística de un periodista que se refiera a la calumnia, ya, la autoridad administrativa la deshecha, pum pum, de plano, así, me parece que esa es justamente una de las jurisprudencias más importantes con uno de los criterios más importantes que refuerzan la labor del periodista. Pero no solo eso, es que podría seguir, de verdad, podrían invitarme solamente a dar una conferencia del tema. Se empezó a decir, y periodista no solamente es la persona física, sino también la persona moral, repito, nada nuevo, lo dice la corte interamericana hace 20 años, periodista y protección al periodismo lo tiene persona física y persona moral y consecuentemente también el uso del emblema de una persona moral dedicada al periodismo, pues también, si no está utilizado en el contexto de la noticia, pues ni al caso, ya me voy a entender, porque otra vez se está atacando la imagen del periodista. Recuerden, los periodistas viven del crédito y de su imagen, entonces, si lo que se ataca es la imagen, pues es que, ¿dónde está la licitud del tema? Si lo que se ataca es la idea, es diferente. Bueno, a ver, ya terminamos esta parte. Bueno, aquí está justamente, ¿no? El tema de calumnia electoral, les decía, ya no nada más en temas de periodismo, sino en calumnia en general, de verdad, ojalá con el tiempo desaparezca. Me parece que si hay un uso, pues digamos, excesivo de libertad de expresión, en los términos constitucionales, pero sobre todo en los temas políticos y electorales, pues lo que tiene que hacerse es más libertad de expresión. Otra vez, si estudiamos las sentencias de la Corte Interamericana, nos daremos cuenta que habla de la libertad de expresión en materia política, llamándola piedra angular del resto de las libertades. ¿Por qué? Porque se vuelve indispensable para el ejercicio del resto de las libertades políticas. ¿Alguien imagina una campaña electoral donde todo esté restringido? No, señor, eso no lo puede decir. No, eso tampoco, señor. Uy, no, bajamos del aire esto, señor. ¿Qué es mejor, eso o un ejercicio pleno? Repito, la libertad de expresión en materia política tiene un rasero diferente, creo yo, al respecto de otros casos. ahora, donde los intereses son exclusivamente privados. Y me parece justamente que la Sala Superior también ha entendido ese tema. Utilizando criterios de la Suprema Corte, también ha establecido que es indispensable no solamente, vamos a decirlo, porque dice la definición que se encuentra en la legipe de calumnia, habla de, digamos, de la manifestación de hechos o delitos falsos. Pero la Corte lo que adiciona es que tiene que haber malicia efectiva, es decir, el que está diciendo la calumnia tiene que saber que está diciendo o el hecho falso, tiene que saber que lo que está diciendo es falso, lo cual implica la determinación y la prueba de dos elementos, uno objetivo y uno subjetivo, lo cual hace que sea más difícil de acreditar la calumnia. La Corte lo único que hizo fue al establecer este elemento de la malicia efectiva en su interpretación, pues si se dan cuenta de establecer un criterio liberal y la sala lo que ha hecho es seguir ese mismo criterio liberal, se tienen que establecer los dos elementos, no solamente el objetivo, el hecho falso, sino además comprobar la malicia efectiva y que justamente se encuentren en los términos de la presentación que se les presenta. Hemos tenido algunos casos, creo que aquí está el spot, aquí hay uno, sí, sí. ...por la experiencia que construye, ir hacia atrás es cancelar la educación de calidad, ir hacia adelante es hacer del conocimiento nuestra fuerza, ir hacia atrás es perdonar a los criminales, ir hacia adelante es aplicar la ley a los delincuentes, ser potencia es más que un deseo, es trabajar para que cada familia cumpla sus sueños, el camino es hacia adelante, lo mejor está por mí, RIG. A ver, hemos tenido otros casos más, a ver déjenme ver porque esto está muy brincolín, déjenme ver si puedo, bueno, hemos tenido varios casos, ¿no? Y lo que justamente se ha establecido en general es justamente que lo que tiene que ponderarse es la libertad de expresión como principio general. Esto ha sido todavía más potente en los casos que tienen que ver con internet. Me cuesta trabajo pensar en un país que pueda llamarse una democracia efectiva donde se controle, por lo menos se controle de alguna manera las redes. ¿ustedes creen que primero sea posible controlar las redes? ¿no? A ver, les voy a contar una historia rápida, es que de verdad hay tanto que contar del PES. Uno de los primeros casos que tuvimos fue muy interesante porque la Comisión de Quejas y Denuncias del INE determina la suspensión de un spot en internet, me parece que en YouTube o en Facebook, ya no me acuerdo la verdad. Llegan y dicen ¿dónde está YouTube o Facebook? No, pues está en Reforma en sus oficinas, llegan a Reforma, no tocan la puerta y dicen ¿cómo están? Venimos a pedirles que bajen el spot que se encuentra en YouTube o en Facebook. ¿Qué creen que dijeron? Perdónen, señor, esto es una oficina de representación comercial, aquí no tomamos esas decisiones. Muy bien, ¿dónde lo podemos ver? En Palo Alto, California. Empezamos a girar las instrucciones a la Secretaría de Relaciones Exteriores, luego ¿qué? A los juzgados en California, sobre todo en una cautela. El asunto se resolvió fácticamente, pero eso no viene al caso. A ver, lo que quiero decir es internet excede por mucho a los estados nacionales y pareciera que si bien tiene que haber responsabilidad y ética en el uso de las redes sociales, también es verdad que coartar la libertad de expresión en redes sociales se vuelve todavía más difícil. Yo no recuerdo un caso en que Sala Superior o la Sala Especializada haya coartado la libertad de expresión en redes sociales. Hablemos de otro tema, violencia de género. A ver, a todos nos queda claro que tiene que regularse el tema de violencia de género, que es en violencia política de género específicamente. Es un problema, pues vamos a decirlo, es como este monstruo mitológico se acuerdan de siete cabezas, no solamente tiene un efecto, tiene muchos. Es decir, puede llevar a una responsabilidad administrativa o debería llevar a una responsabilidad administrativa, debería llevar a una responsabilidad penal, debería llevar a una responsabilidad quizás civil, debería llevar a una responsabilidad política. En muchos se necesita una regulación de la temática. Sin embargo, la Sala Superior por lo pronto en lo que la legislación lo termina de establecer, cuando digo una responsabilidad electoral, agrego el de la nulidad de las elecciones correspondientes, ¿de acuerdo? Pero bueno, a ver, la Sala Superior lo que ha ido colocando son algunos elementos vía de jurisprudencia que debe tener la violencia política de género, lo cual resulta aplicable, evidentemente, para todas las legislaciones y para todas las autoridades electorales del país. Y aquí es donde viene el interés, porque una de las cuestiones fundamentales es que la violencia que se ejerza en contra de la mujer tiene que ser en razón de su género, es decir, por su condición de mujer. Y tuvimos un caso interesante que tiene que ver con los estereotipos de género, ¿no? Creo que aquí está el... Exacto, a ver, vamos a verlo. Espejito, espejito mágico, ¿quién va a ser el nuevo gobernador de Puebla? Yo. ¿Cómo? Perdón, perdón, los dos. Espejito. Tú, mi vida, tú. Que no te platiquen cuentos, votar por Marta Erika es reelegir a Moreno Valle. A ver, este asunto, este asunto que, fíjense, ha pasado un par de años de que estuvo al aire y nos causa shock. ¿Pero saben por qué nos causa shock? Porque ya la jurisprudencia dice con claridad que la utilización de estereotipos de género y la identificación de una mujer que solo tiene valía por su relación con un varón está prohibida. La verdad. Es un tema que se estableció justamente a partir de estos... Este no fue el primer precedente. El primer precedente también fue en Puebla, pero ahora fue del otro lado, habría que decir, no traje el spot. Pero era justamente de un candidato, digamos, justamente de otro partido que se encuentra en este spot, justamente donde estaba haciendo violencia política de género a la candidata de otro partido. Así que en todos lados se cohesen abas. Pero a ver, fíjense, fíjense cómo ya no nos sentimos cómodos con este spot. Y estoy seguro que nadie se sentiría ya cómodo en política con este spot. Pero lo más importante, ya queda claro que esto está prohibido. A ver, hubo otro caso más. Este era más complicado. La mafia del poder es una basura, es una planadora que quiere aplastarnos. Descuídate un instante, uno solo, y estos desgraciados te aplastan. Te aplastan con sus abusos, sus robos, su corrupción y la inseguridad. Te aplastan con sus cruzales aumentos a la gasolina, al gas, a la luz, a los medicamentos y al costo de la vida. Si quieres un cambio verdadero en tu vida, súmate al partido del trabajo. Juntos, haremos historia. A ver, aquí la temática era, fíjense ustedes, es más simbólica y referencial. O sea, era menos estereotipada y ese era el tema. A ver, los estereotipos discriminatorios están prohibidos. Pero la pregunta es, y digamos, y el análisis simbólico de un spot, miren, el tema de una mujer amarrada en una carretera a punto de ser aplastada no es un símbolo machista. La Sala Superior terminó determinando que sí. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo el tema de violencia de género termina siendo un análisis complejo. No es nada fácil. Y repito, tiene que ver los efectos cuando se determina la violencia de género, no nada más son administrativos en el spot electoral, no solamente administrativo, porque se decreta la suspensión o en su caso la transmisión del spot, no solamente por la multa que se puede establecer, no solamente por la nulidad de la elección, sino también debe verse desde la perspectiva penal y otras fórmulas. Quizá en algún momento en una reforma electoral que se pueda establecer, digamos, esta fórmula de la violencia política de género desde la complejidad que presenta en el ámbito de la política electoral puede ser bastante interesante. A ver, perdón, ya sé, ya a esta altura ya deben estar mareados, ¿verdad?, porque vamos de asunto en asunto y de tema en tema. A ver, me parece que para resolver los asuntos que tienen que ver con cuestiones religiosas, la Sala Superior ha tenido una política también, por un lado, respetuosa del Estado laico pero también liberal. A ver, la temática es cuando en el artículo 40 se define a nuestra república como una república laica, ¿qué es lo que se está diciendo? Cuando en nuestro artículo 130 se establece la estricta separación entre el Estado y las iglesias, ¿qué es lo que se está diciendo? Pero también por otro lado, si recuerdo bien, cuando en el artículo 24 se establece la libertad religiosa o de cultos, ¿cómo hacemos esta ponderación de valores? Entonces, la Sala, por cierto, desde el año, si recuerdo bien, 2009, estableció, 2011, ahorita que estoy viendo, estableció la definición del principio de laicidad y me parece que es una definición bastante razonable, es decir, la laicidad no implica anticlericalismo ni tampoco rechazo a las iglesias ni a la religión ni al ejercicio de los derechos religiosos por quien tenga que ejercerlos, sin embargo, sí que implica neutralidad e imparcialidad, digámoslo en otras palabras, las iglesias no se mezclan con el Estado, el Estado no se mezcla con las iglesias, pero por otro lado no es eso de que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Es decir, pareciera que es natural, ¿no? A ver, hemos tenido varios casos, este me pareció muy interesante porque fue el primero y quiero decirlo desde el 2009 y que es justamente el que establece la tesis relevante que les acabo de hacer notar. En el año 2009 se saca una propaganda electoral con la Catedral de Morelia y entonces dicen, hemos tenido muchos casos así, donde de repente está la Iglesia del Pueblo como valor cultural o artístico, entonces la pregunta era si sola la aparición de un monumento religioso convertía, vamos a decirlo así, a determinada cuestión, a determinada propaganda como ilegal. Lo que determinó la sala es a canalizar cómo se está utilizando el edificio religioso, si se está utilizando como edificio religioso en sí mismo o como edificio cultural y socialmente valioso. Los que tenemos la fortuna porque es un lugar maravilloso de conocer Morelia, pues sabemos que uno de los emblemas más importantes que tiene la ciudad su catedral, la fuente de las Tarascas, su viaducto, pero también la catedral y el análisis de la propaganda llevó a la sala superior justamente a determinar que en esa propaganda determinada no se utilizaba eso como símbolo religioso, sino como valor cultural. Justamente hemos tenido varios casos aquí, así, ¿no? Entonces, en fin, y lo que justamente, por ejemplo, la utilización del estandarte de Guadalupe cuando alguien está disfrazado de Miguel Hidalgo, pues yo no sé si eso se está utilizando como, ¿están de acuerdo? Como si fuera un elemento religioso, más bien pareciera que es un elemento histórico y cultural, es un hecho claro que, pues, el cura Hidalgo se presenta en el santuario de Atotonilco y agarra el estandarte de la Virgen de Guadalupe, ¿no? En fin, vaya, los actos anticipados de campaña. Esta es la jurisprudencia que todos conocen y seguramente la han tenido que aplicar. ¿Están de acuerdo? Que es complicada, ¿no? O sea, es ciclosa, sobre todo el elemento subjetivo que aquí tienen, ¿no? Realizar actos u otra expresión que tenga la intención de llamar a votar o pedir apoyo a favor o en contra de algún candidato, ¿no? Porque los elementos previos son más o menos fáciles. Personal, partido, militante, aspirante o precandidato. Elemento temporal, pues antes del inicio formal de las campañas. Esos son fáciles. Pero lo segundo era el elemento subjetivo. ¿Qué dijo que tenga en realidad la intención de llamar? ¿Están de acuerdo? La Sala Superior en varios casos ha ido progresando en el análisis de este tipo de cuestiones y ha creado el concepto de lo que podríamos llamar el express advocacy utilizando una tesis gringa. A ver, podríamos llamarlo también palabras mágicas. A ver, utilizó la palabra vota por, apoya a, emite tu voto por, vota en contra de, rechaza a, algo que de forma explícita e inequívoca nos haga pensar que se trata de propaganda electoral. liberal, no, pues entonces probablemente no lo sea. Si parece, si no, no. ¿De acuerdo? Me parece que el criterio de express advocacy, si se dan cuenta, es otra vez un criterio liberal, que lo que busca justamente es analizar la, digamos, la política desde la base primordial, que es la de la libertad que tienen las partes para decir lo que quieran decir. Bueno, voy a decir algo más. También la sala ha analizado el tema de la trascendencia en el conocimiento de la ciudadanía en algunos casos. Esta línea de jurisprudencia todavía no está lo suficientemente relación, digamos, desarrollada. Sin embargo, ya en algunos casos también ha analizado si, por ejemplo, pues el candidato lo dijo en, pues, yo qué sé, en su casa con sus amigos, ¿no? O lo dijo en un acto multitudinario, ¿no? Que eso también me parece que debe ser analizado. Si el candidato está, pues yo digo, qué sé, en su escuela hablando con sus compañeros de clase, pues no parece un acto de campaña, ¿no? Y un acto anticipado de campaña. Sin embargo, si bien ya ha habido un par de precedentes como les decía, me parece que para desarrollar una línea de jurisprudencia necesitamos desarrollar al menos unos entre cinco y diez expedientes, al menos, ¿no? Bueno, uno de los casos que hace unos momentos mal les contaba tiene que ver con la aparición de menores en propaganda electoral. Me resulta especialmente entrañable porque el primer asunto que llegó a la sala especializada tuve la suerte que me tocara a mí. No lo digo por otra cosa, sino porque me resulta entrañable porque pasamos creo que veinticuatro horas encerrados pensando, entre pensando qué hacer y rehaciendo proyectos. Me acuerdo que cuando se nos presenta el caso, el secretario no se había dado, perdón que lo cuente, no voy a decir que fue el secretario, no se había dado cuenta del agravio. Entonces, justamente reviso la denuncia y digo, ah, aquí hay un agravio, ¿cómo no viste este agravio? Pero no solamente eso, sino que digo, y es un agravio novedosísimo, nunca lo había visto. ¿Qué había que hacer? A ver, creo que está aquí el spot, déjenme verlo, era un spot bonito, nada que ver, nada que ver con las cosas que ahora se ven. mire. Es un spot que si uno lo ve dice, qué padre está, ¿no? Está alegre, ¿no? No sé si alguien quiera bailar, se los pongo otra vez. A ver, pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, miren, ese agravio era, nadie se ha puesto a pensar en el daño que le puede pasar a un chavo si sale en un spot electoral. Y yo no nada más diría en un spot electoral, diría en cualquier propaganda electoral. Y lo que me sorprende es que hayamos sido tantos años tan irresponsables para ni siquiera plantearnos si le estamos haciendo daño a los chavos o no, la verdad. Pero en el momento en el cual, en esa demanda, un día, un abogado electoral puso eso, pues nos dejó reflexionando a los jueces electorales de esa primera integración de la sala especializada. Y la verdad es que fue difícil, hemos ido evolucionando nuestro criterio porque al principio, a ver, también hay que ser razonable en la ponderación, evidentemente, en la ponderación de valores constitucionales. Pero bueno, un día me invitan a dar solo este tema y les explico un poco más. A ver, ¿alguien puede asegurar que un chavo que sale en un spot electoral no vaya a ser sujeto de bullying a la mañana siguiente que esto se transmite en cadena nacional? Nadie puede asegurar que no, que al día siguiente va a decir, este es el, perdón que lo diga en estos términos, voy a hablar como si fuera un chavo, este es el güey que sale en el spot, no, este es el del partido tal. Siempre pongo un ejemplo, tengo una desgracia en la vida, siempre, pero a ver, díganme, a lo mejor lo han oído, tengo la desgracia de la Cruz Azul, no es algo que yo presuma, pero pasa, los errores de juventud tienen repercusiones en toda la vida. A ver, a ver, les voy a contar, ahora está peor porque ahora resulta que la final del 2013 nos la robaron. ¿No? Bueno, ya no voy a hablar del tema, pero pasó en 2013 que, ¿se acuerdan de esa final, ¿no?, contra la América? Moisés Moreno, último momento, ¿se acuerdan? Alguien se va hasta el fondo del arco, ¿se acuerdan? ¿No? Ya están desesperados, mandaron al portero, esto ya se acabó, ya, qué bien, vamos a salir a festejar, ¿a poco no? Viene y ¿qué hace Moisés Moreno? el portero de la América, mete el gol, ¿eh? Y todo se fregó a partir de ahí. Miren, mi hijo, que en ese momento tenía ocho años y recuerdo bien, subió llorando a su cuarto, no, no tenía ocho, tenía diez, subió llorando a su cuarto, ¿no? O sea, me acuerdo muy bien, lo tuve que ir a tranquilizar, ya saben, y, o sea, como bien me ha dicho tantas veces, papá, ¿por qué le vamos al cruzazo? Pero bueno, repito, los errores de juventud cuestan, ahora, en su caso son los errores también de su juventud, pero bueno, a ver, pero me dice, papá, ¿podría faltar mañana a la escuela? Porque me van a hacer bullying en la escuela, porque además el chavo está súper metido, de verdad, no saben, es el fan uno del Cruz Azul, o sea, de verdad, me van a hacer bullying, yo le dije, no te preocupes hijo, yo tampoco voy a ir a la oficina mañana, y ya está, ¿de acuerdo? A ver, si eso pasa, si eso pasa con un equipo de fútbol, ¿qué pasa con un partido político? Otra cosa más, este, otra cosa más, ¿alguien puede asegurar que estos chavos que están en este spot electoral no van a querer ser políticos de otro? ¿Lo pueden asegurar? Que uno va a tratar de ser candidato al gobierno de su estado por otro partido, y que dentro de 15 años le van a sacar el spot diciendo hasta tú estás de acuerdo con que la mejor opción es el otro partido. Quizás le estamos arruinando el futuro, ¿verdad? Y no lo sabemos. Miren, lo mínimo, a ver, fue una historia larga, que algún día la contaré, me sorprendía, y con eso me recuerda mucho lo que pasó con el tema de género, la verdad, me sorprendía que los partidos eran totalmente reticentes y siguen siéndolo a veces, en la utilización de la imagen de los chavos, no querían cumplir las sentencias, impugnaron, 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 tendremos que contarlo, un día me invitan a dar también esa conferencia. Y terminaron estableciéndose varios temas. A ver, la primera es, se estableció unos lineamientos del INE que regulan no solamente la propaganda de spots en radio y televisión, sino también la propaganda que tiene que ver con cualquier día, ¿de acuerdo? Los chavos solo pueden salir en propaganda electoral primero si no se trata de propaganda que les haga daño en sí misma, porque también hay propaganda que puede estar perjudicándolos a ellos por sí mismos. Segundo, si ese es el caso, nadie puede autorizar la participación de esos chavos. Y hay ejemplos, lo que pasa es que sería muy largo ponerlos. Segundo, el consentimiento de los padres. Pero ¿saben cuál es el problema del consentimiento de los padres? Que normalmente a los padres les pagan. Entonces, y no crean que mucho, 500 pesitos, mil pesos. Yo no pondría a mi hijo en riesgo por nada del mundo. Pero, a ver, el tercer elemento es que el chavo sepa lo que está haciendo. Otra vez voy a platicar de mi hijo. Yo, mi chavo es, bueno, antes de que fuera adolescente, era muy simpático. Y justamente lo que era, era así como muy, pues así como una campanita muy alegre, ¿no? Y entonces, tengo una prima que se encarga de temas de niños y iba a grabar un programa para la tele de niños. Entonces, le dice, oye, Alonso, ven conmigo, te quiero sacar en la tele. Ay, hijo, pues ven, está padre, sales con tu tía. No, pero vas a ir en la tele. No. Bueno, si mi prima me hubiera pagado, quizá lo llevo a patadas, ¿verdad? A ver, es que fíjense lo grave del tema. Por 500 pesos, por mil pesos, por 100, o por lo que sea, estamos poniendo en peligro a los chavos y a nadie le preocupó por décadas. De verdad, es increíble. Bueno, hemos establecido varios temas. Sería muy largo, pero les voy a decir, empezaba a discutirse si era suficiente con un solo padre, por ejemplo. Quedó ya claro en la jurisprudencia del tribunal que a ver, regla general se necesitan los dos. Y si solamente está uno, porque por ejemplo puede ser que uno de los padres esté, pues no sé, por ejemplo, que esté trabajando en otro lugar, no sé, yo qué sé, en Estados Unidos, ¿no? Entonces, tiene el otro padre que declarar porque el otro da su consentimiento y además decir por qué no comparece al acto de firma del consentimiento, lo cual además pone en vulnerabilidad al padre si es que está mintiendo o madre, ¿no? Porque si está mintiendo pues puede cometer un delito. Se ponía en duda qué pasaba, porque luego hay paneos, ¿no? Así, sacan un paneo, ¿se acuerdan? ¿no? Y salen un chorro de chavos en la multitud y dicen los partidos nobles que por favor sea razonable, ahí no se puede, ¿cómo pido los 500? Primero diría, a ver, entiende que la imagen del público no es tuya, entiéndelo y mucho menos de los chavos que están así ahí, la verdad es que la imagen de las personas es de las personas, ¿no? Pero bueno, luego cuesta trabajo que la gente entienda el tema de derechos humanos y derechos de la personalidad, pero bueno, a ver, y entonces lo que se terminó fue, ¿quiere sacar ese paneo? A los chavos les pixeleas, ¿de acuerdo? Ya, no tienes el conseguimiento pero los pixeleas y si no los pixeleas y entonces de verdad los contrincantes de los partidos están así como con lupa, ¿no? ¿no? De verdad, y de repente dicen aquí, ¿no? A las 3 de la tarde, ¿no? Aquí a las 3 de la tarde, ¿no? Y encuentran un chavito y bajan el spot. ¿Neta necesitan a fuerza los partidos de chavitos y chavitas en sus spots? Es como un tema ¿qué? O sea, no lo sé, de verdad. No es derecho de los partidos tener chavos y chavas en los spots, ¿eh? No, no es derecho, no es derecho, de verdad. Pero bueno, en fin, podría seguir, un día me invitan a dar el resto de la conferencia, ¿no? Hemos tenido varios casos, ¿no? Pero una de las cosas que más importante y más se ha hecho es que es un tema oficioso. Es decir, aunque las autoridades, a ver, aunque nadie se queje, ningún partido se queje de que en un spot electoral hay chavos o chavas, debe la autoridad administrativa y en su caso la judicial analizar si se están cumpliendo los requisitos mínimos. Si alguien me pregunta, creo, que debe ser el legislativo el que en su momento analice este tema y en su caso establezca los parámetros y preguntarse si de verdad necesitan los chavos y chavas aparecer en la propaganda electoral o no y en su caso con qué requisitos, ¿no? Pero bueno. En fin, bueno, un caso que ahorita que estoy viendo fue interesante porque de repente empezaron a estandarizar los formatos de opinión del chavo, ¿no? Entonces le decían, a ver, estandarizado, sí, pero el chavo o chava tenía cuatro años, entonces no se puede estandarizar los formatos, o sea, para un chavo o chava de cuatro años pues más bien creo que tendría que hacer un dibujito, estar una psicóloga, ¿no? O sea, ese es el tipo de cuestiones que tienen que irse ponderando. En fin, podríamos seguir platicando, miren, solo me tardé una hora, ¿no? Podríamos seguir platicando en muchos más temas en torno al PES. Fíjense cómo esto demuestra que el PES pues se está convirtiendo en una verdadera vía de construcción de derechos humanos. Es decir, el PES hace ocho años se veía como un procedimiento sancionador, pero fíjense cómo lo que se ha hecho a través ahora del PES es crear justamente jurisprudencia sobre derechos humanos, protegiendo a los mexicanos y mexicanas de la propaganda electoral que les resulta perniciosa. Pero repito, ¿hay acaso otra función que pueda tener un juez que no sea la de proteger los derechos de las personas? Creo que el legislador en 2014 no se dio cuenta que al judicializar la propaganda electoral o digamos el análisis de la propaganda electoral no solamente estaba cambiando o modificando la instancia que conocía del tema, estaba modificando el punto de vista de análisis de la propaganda electoral. Me parece efectivamente que desde 2015 ya es un punto de vista constitucional que por otro lado me parece que es el único que era posible, el único que siempre resultaba posible y sin embargo no se hacía del todo o digamos a veces sí y a veces no. Me parece justamente que esa es la dimensión que en su caso en una reforma constitucional tiene que hacerse. Yo terminaría esta conferencia pues invitándolos a que me sigan en mis redes sociales por supuesto en Twitter, en Instagram y en Facebook. Muchas gracias. 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 A continuación se llevará a cabo la entrega de un reconocimiento a nuestro conferencista invitado por parte de la magistrada Eva Barrientos Cepeda y el magistrado Enrique Figueroa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos quedó claro que sí sabe el procedimiento especial sancionador y bueno la verdad que también nos quedó claro que tiene que ser esta la primera de una serie de conferencias que nos tiene que venir a dar porque efectivamente nos dio pues líneas jurisprudenciales que han surgido a través de las diversas resoluciones pero como nos dijo podría pasarse más tiempo y la verdad que nos quedamos con ganas de escucharlo más pero bueno la invitación queda abierta muchísimas gracias a nombre de la sala regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación extiende el presente reconocimiento al doctor Felipe de la Mata Pizaña magistrado integrante de la sala superior por su destacada participación como ponente de la conferencia magistral política judicial del procedimiento especial sancionador en casos de libertad de expresión propaganda religiosa actos anticipados e imparcialidad de funcionarios públicos muchísimas gracias les pedimos a los magistrados del tribunal electoral al consejero los consejeros y consejeras y a nuestro vocal que nos acompañen con una fotografía por favor gracias 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 Gracias. Gracias.